Muy buenos días a los amigos de los medios de comunicación, a los compañeros del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea. En el día de hoy, la Fiscalía General de la Nación quiere dar a conocer un importantísimo resultado en la lucha contra las finanzas criminales. Entonces, como ha sido ya costumbre por parte de esta delegada, hemos venido entregando resultados que ponen de presente la capacidad de investigación y la capacidad operativa que tiene el Estado colombiano en esta lucha contra el lavado de activos y lo importante que puede llegar a ser cuando se coordinan las fuerzas del Estado con este fin. En esta oportunidad, queremos poner de presente el resultado en contra de una organización que, según las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, habría lavado más de medio billón de pesos. Esta operación, adelantada en las últimas horas en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, se logró con el apoyo logístico del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Esta organización habría conseguido el propósito de lavar activos utilizando el sector financiero y bursátil colombiano, blanqueando recursos de procedencia ilícita a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades y la utilización de nombres y cédulas falsas. Los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en conjunto con la Dirección de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación, establecieron que entre los años 2006 y 2014, la red logro blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos. ¿Cómo se realizó el blanqueo de estos recursos? Las maniobras ilegales permitieron en una primer fase el ingreso de, oígase bien, 131 mil millones de pesos en el sistema financiero del país a cuentas bancarias de tres sociedades que fueron utilizadas para tal fin. Estas sociedades se denominaban Alianzas y Proyectos, Compañía Creadora de Valor y Tradeco Grupo. Del análisis de la utilización de estos recursos se destacó lo siguiente, 88 mil millones de pesos de esos 131 mil fueron consignadas por personas que no tenían la capacidad económica para justificar el origen y el monto de dichas transacciones. De estos 88 mil millones, al menos 21 mil millones de pesos provenían de negocios de compraventa de divisas de casas de cambio en la ciudad de Cúcuta, cuyas personas acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones y así no poder identificar posteriormente de dónde venían los recursos. Por su parte, también se identificó dentro de este primer monto de recursos que al menos cuarenta mil millones de pesos fueron depositados en entidades financieras por personas que ocultaron sus verdaderos datos de identificación mediante la suplantación de su identidad o la utilización de nombres y cédulas falsas. Una vez colocados estos recursos en el sistema financiero, la organización los ocultó y los transformó mediante operaciones bursátiles y cambiarias a través de sociedades comisionistas de bolsa para posteriormente ser transferidos a terceras personas o girados al exterior. Una de las modalidades detectadas por los investigadores financieros y que permitió que al menos 39 mil millones de pesos llegaran a integrarse en otras actividades de la economía nacional, se hizo valiéndose de los servicios de empresas transportadoras de valores. La triangulación consistía en que empresas legítimas y que desarrollan un objeto social lícito, contrataban los servicios de empresas transportadoras de valores que estaban asociadas a esta organización para que recogieran el efectivo, bien fuese de estaciones de servicio o peajes. No obstante, el dinero que estas organizaciones recogían a través de las transportadoras de valores no era entregado a aquellas personas que contrataban ese servicio, sino que lo cambiaban por aquel que estaban las sociedades comisionistas de bolsa a nombre de las compañías, alianzas y proyectos, compañía creadora de valor y Tradeco Group. De esta manera, la organización lograba cambiar dinero ilícito, que ya venía lavando a través de las sociedades comisionistas de bolsa, y lo cambiaba por dinero lícito que recogía del desarrollo de las actividades de las estaciones de gasolina o de los peajes con estas otras compañías. Por otro lado, otra parte de la organización u otra modalidad que se logró identificar fue a través de empresas fachadas y lo que se denomina dentro de la jerga del lavado de activos como el pitufeo. El rastreo financiero evidenció en una segunda fase que la red criminal acudió a esta modalidad conocida como pitufeo, que consiste en el fraccionamiento de efectivo para hacer consignaciones y que no se pueda detectar o no se pueda levantar sospecha. Bajo esta modalidad se logró ingresar al sistema financiero una suma que asciende a los 337 mil millones de pesos a través de empresas fachada. En este caso, los elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación lograron identificar dos sociedades en esta segunda fase. La primera se denomina Marigold Consultores SAS, quien habría girado a diferentes países la suma de 88 mil millones de pesos, es decir, después de haber recibido bajo la modalidad de pitufeo estas transacciones financieras en sus cuentas, los sacó hacia el exterior. Por su parte, la otra sociedad identificada denominada CI-Benecomex SAS, registró operaciones por fuera de su perfil económico y financiero por un valor de 250 mil millones de pesos y cuyo origen y prodecedencia no tiene justificación. En este último caso, igualmente, esta compañía ya había sido reportada y a partir de allí, por la WIAF y a partir de allí se desarrollaron actividades adicionales de investigación. Del estudio de esta segunda fase de 337 mil millones por parte de la Fiscalía, se destacó que al menos el 98% de esos recursos o de movimientos se realizaron en efectivo en la ciudad de Cúcuta y que eran realizados por personas naturales que no tenían capacidad para justificar los montos entregados. A su vez, se verificó, como mencioné, que al menos 85 mil millones de pesos se habrían transferido a cuentas en el exterior a personas que aún investiga la Fiscalía. Finalmente, producto de estas actividades investigativas, la Fiscalía quiere poner de presente que si bien fue utilizado el sector financiero para este fin, no estamos con ello diciendo que hubo complicidad de las instituciones financieras, sino que en su gran mayoría pudieron haber sido engañadas. No obstante, ese será el papel de otras autoridades, como el regulador financiero, entrar a detallar si en algún caso particular hubo complicidad o responsabilidad de alguna de ellas. Producto de este trabajo investigativo, y vuelvo y repito, con el apoyo del Ejército Nacional, así como la participación de las policías judiciales de lavado de activos, investigaciones financieros, investigaciones financieras y crimen organizado, se materializaron 16 órdenes de captura en las ciudades de Bogotá y Cúcuta en contra de las siguientes personas, quienes eran miembros de la organización. Esperanza Velasco Salcedo, Álvaro Enrique Vélez Trillos, José David Peña Villegas, Wilber Eugenio Sánchez Carvajal, Rosmi Américo Suárez Sarmiento, Juan Pablo Montoya Prada, en su calidad de representante legal de la CI Benecomex, Jaime Giovanni Caicedo, representante legal de CI Benecomex, Marcela Jiménez Torres, representante legal suplente de CI Benecomex, Freddy Murillo González, representante legal de Marigold, Valentín Zagra Piñérez, representante legal suplente de Marigold, Juan Carlos Montañez Helves, Diego Fernando Ramírez Belandia, Frank Quisney Meneses Arenas, Andrés Felipe Orozco Lara, Elkin Fernando Araque Ballesteros y Jesús Elías Aguilar Villabona. Estas personas que fueron capturadas, fueron presentados ante un juez de control de garantías de la ciudad de Cúcuta, el día de ayer, y hoy prosiguen las audiencias concentradas en contra de estas personas, a quienes se les imputó el delito de lavado de activos y concierto para delinquir. Vuelvo y repito, esta operación que es una de las más grandes que hemos hecho este año, pone de presente algo que venimos llamando la atención de la ciudadanía, del empresariado y del sector financiero, y es que las operaciones de lavado de activos están ocurriendo, estamos yendo atrás de ellos y, sobre todo, vamos a persistir yendo en contra de aquellas personas que facilitan esta actividad, lo que hemos denominado las redes de apoyo contra el lavado de activos, lo cual consistirá también en una segunda fase de esta investigación, esto es ver quiénes son los contadores, quiénes son los abogados y quiénes son los financieros que permiten que estos recursos provenientes de organizaciones criminales contaminen la economía nacional. Habiendo dicho eso, le voy a dar la palabra al general Montoya y al coronel Sánchez, quienes prestaron un invaluable apoyo a estas operaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. En representación de nuestro comandante del Ejército y en coadyuvancia con nuestra Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales y la Fuerza Aérea Colombiana, nos permitimos comunicar de manera muy grata que se desarrolló la Operación Salomón. En el marco de la Operación Salomón se utilizaron todas las capacidades conjuntas, Ejército, Fuerza Aérea y las capacidades interagenciales de nuestra Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales. Esta es una operación contra el crimen transnacional que ya muy claramente el doctor Andrés Jiménez, nuestro Fiscal Delegado para estas Finanzas Criminales, ha hecho gala de su presentación y lo más importante es que se sumaron las capacidades distintivas que tienen las Fuerzas Militares y nuestra Fiscalía General de la Nación. Es así como en la Ciudad de Bogotá con nuestra Quinta División y en la Ciudad de Cúcuta con nuestra Segunda División, con el empleo de la Dirección de Operaciones Especiales de nuestro Ejército en el Planeamiento y en la Planificación y el Comando de Apoyo de Operaciones Urbanas, se pudo coadyuvar en este ejercicio que dio cuenta de 16 capturas, como muy bien lo expresó nuestro doctor Andrés Jiménez. Es importante que el pueblo colombiano sepa que estamos trabajando de la mano, de manera conjunta, coordinada e interagencial y que esta sumatoria de capacidades da cuenta y asesta duros golpes contra las estructuras criminales que delinquen a través del proceso de lavado de activos y que no escatimaremos esfuerzos conjuntos e interagenciales para seguir dando estos resultados altamente positivos al pueblo colombiano y este que es el oxígeno que fortalece a este crimen organizado, a estas amenazas transnacionales, pues sea esta la oportunidad para hacerles un llamado que seguiremos desarrollando este tipo de operaciones de carácter conjunto e interagencial para dar con el paradero y para poder dar estos resultados altamente positivos al pueblo colombiano al interior de nuestro plan de campaña Bicentenario Héroes de la Libertad. Muchas gracias. Coronel. Bueno, muchas gracias. Yo quiero simplemente ratificar, seguimos los lineamientos de nuestros comandantes en el sentido de fortalecer la operación conjunta e interagencial, en este caso la Fuerza Aérea Colombiana poniendo sus capacidades para garantizar la movilidad y la oportunidad de este tipo de operaciones, lo cual lleva a estos resultados que me parece que son muy importantes. ¡Gracias!